Las autoridades investigan un homicidio, al parecer por motivos pasionales, entre dos vigilantes. Los detalles de esta información los tiene Ricardo Sierra desde el barrio Normandía. Ricardo, muy buenos días y adelante. Muy buenos días para usted y para todos los televidentes. A esta hora me acompaña el coronel Javier Barrera, jefe de la Sijín, porque fue capturado en las últimas horas el asesino, un asesino que fungía como vigilante, quien también, coronel, asesinó a su compañera, que también era vigilante en el sector de Kennedy. Esto ocurrió el 12 de mayo. Buenos días, sí, este feminicidio ocurrió el 12 de mayo del año en curso, donde esta persona presenta tres antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y inasistencia alimentaria con otras compañeras permanentes que él había tenido. Desafortunadamente se presenta el hecho último a su compañera sentimental por el hecho de no seguir ella queriendo y sosteniendo una relación afectiva con ese victimario. Estos videos que estamos viendo fueron fundamentales para la investigación. Claro, esa es la prueba, reina, que tiene la fiscalía para acusarlo por el delito de homicidio agravado. ¿Por qué delitos deberá responder esta persona, coronel, y cuántos años podrá pasar en la cárcel? Bueno, este delito es el delito de homicidio agravado. Con el agravante, por decirlo así, por el hecho de la víctima ser mujer, por su condición de mujer, oscila entre 25 y 40 años de prisión. Coronel, muchas gracias. Gracias, Claudia, información que tenemos a esta hora desde el sector de Normandía, en el occidente de la capital del país, donde no esté con mano. Gracias, Ricardo. Y comienza hoy en La Habana el ciclo 37 de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, en los que se discutirán temas como la justicia transicional, el fin del conflicto y la reincorporación de guerrilleros a la vida civil. Hoy iniciará el ciclo 37 de negociaciones en La Habana, Cuba, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el secretariado de las FARC, que ya cumplieron dos años y media en la mesa. Este nuevo encuentro entre las delegaciones tiene como objetivo temas de la justicia transicional, fin del conflicto y reincorporación a la vida civil. En días pasados, varios guerrilleros que hacen parte de la mesa de negociaciones volvieron al país para colaborar con el desminado. Por su parte, el presidente Santos le hizo un llamado al secretario de las FARC para que acelerara los diálogos y llegara a un acuerdo. Interpreto a la mayoría de los colombianos cuando digo que todos, todos esperamos que las negociaciones avancen con un mayor ritmo. La paciencia de los colombianos no es infinita y es responsabilidad de la mesa de diálogo que dicha paciencia no se agote. El mandatario agregó que los últimos dos puntos de la agenda que se encuentran negociando en La Habana, Cuba, son los más complejos de todo el proceso. Como todos saben, de cinco puntos temáticos que componen la agenda de negociación, ya fueron acordados tres y estamos discutiendo ahora los dos últimos que son complejos, que son difíciles. Este nuevo ciclo inicia con nuevas caras en la mesa de negociaciones, dos por parte del gobierno nacional y se habla de un nuevo guerrillero que se unirá al secretariado de las FARC. Si usted tiene cuenta bancaria en los Estados Unidos, esta información le va a interesar porque Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo de intercambio de información financiera con el que se busca vigilar a los residentes de ambos países con el fin de evitar la evasión de impuestos. Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo de intercambio de información tributario que permitirá a las autoridades aduaneras obtener información de los activos financieros que tienen los residentes en el extranjero. Para lograr ese objetivo de la lucha contra la evasión, nada más útil que la cooperación internacional. El acuerdo contempla obligaciones informativas de las instituciones financieras y cuentas de los titulares extranjeros. La medida busca reducir el lavado de activos, la corrupción y el comercio ilícito. Nos permitiremos hacer precisamente eso. Marca un paso importante en nuestros esfuerzos para trabajar mancomunalmente, para combatir la evasión fiscal. En el caso colombiano, la información aportada por Estados Unidos será canalizada a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. ¡Gracias! ¡Gracias!